Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer un acercamiento, un primer acercamiento, un primer análisis de Voice Linux. Una distribución que realmente no he usado, pero que me voy a arriesgar. Primero hacer este análisis y este review que voy a hacer de esta distro y luego, bueno, en videos posteriores estaremos ya haciendo instalaciones de esta distro. Lo primero que debemos decir que es una distro de propósito general basada en Linux, que su sistema de paquete permite instalar software binario, así como también construirlo o instalarlo desde el código fuente usando un aplicativo específico para esto. Recordarles que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net, que es una distro que también está disponible para varias arquitecturas y que es una distro independiente. Aquí podemos ver todas las características, no es una bifurcación, lo dice bien clarito aquí, es una distro independiente desarrollada enteramente por voluntarios y esto es bueno porque quiere decir que es una distro administrada, manejada por la comunidad. No hay una empresa, no hay un Red Hat, no hay un Canonical detrás de esta distro. Que podemos ver que es de lanzamiento continuo, tiene una filosofía de actualización similar a Arch Linux, el cual te permite instalar una sola vez y estar actualizando el sistema operativo con cierta frecuencia, incluso actualizando el kernel, actualizando quizás de una versión a otra, aunque por lo general las distribuciones de lanzamientos continuos no se identifican con lanzamientos basados en versiones. Esta es una característica que diferencia a las distros de lanzamientos continuos como las distros, con las distros de lanzamiento predefinido como Fedora, Ubuntu, Debian, que no usa SystemD, y esto es interesante, esto es una característica particular de WebLinux, sino que usa RUnits, tampoco usa OpenRC, sino usa RUnits, y esta característica la hace muy particular, dice que además RUnits es simple, efectivo, y que, bueno, es un sistema de inicialización confiable, que usa una librería C, que usa librerías C diversas, entre estas librerías está, usa Musl y GNU Lix, que su sistema de administración de paquete XBPS permite administrar todos los binarios, así como instalar, actualizar y eliminar binarios o software en su distro, en su base, en su instalación base, y que además permite construir los binarios o los paquetes desde el código fuente. O sea que esta característica también es similar a otras distros como Gentoo, por ejemplo, y bueno, por lo general las distros conocidas lo que usan es un sistema para instalar binario. Como les decía, usa, como les decía, es una distro independiente y que está disponible en varias arquitecturas, lo podemos constatar aquí cuando vamos a la sesión de descarga, vemos que está disponible para 64 bits, 32, 32 bits, ya no hay muchas distros que estén disponibles para 32 bits, por lo tanto, es una opción viable para computadoras antiguas. También está disponible para arquitectura ARM, ARM como podemos ver, y para contenedores. Podemos ver que podemos descargarnos la edición base, por lo que me imagino que esta es una edición solo en modo texto, o la edición XFC que usa este escritorio ligero, y que también podemos descargar la versión que usa Helixet, la librería set del proyecto Genome o Musul. Quería ver algo más porque no recuerdo bien ahora mismo, pero, bueno, en el caso de los contenedores, tenemos todas estas opciones que están acá, y sí, para los contenedores, podemos ver que podemos usar el UserLand BusyBox o el UserLand que viene del proyecto Genome. Es una distro que me parece muy, muy interesante. Es una distro que he decidido incluirla aquí en los videos del canal, porque es una distro independiente, y todas las distros dependientes, pues, me interesan hacerles un análisis. Acá está, creo que el desarrollador principal, el desarrollador principal, líder y creador de esta distro, creo que es, me parece que es un, sí, aquí podemos ver, es un español, o por lo menos vive en Barcelona, España, y, pues, también desarrollador del paquete XBPS, y creador de esta distro. Bueno, pues, vamos a estar profundizando sobre esta distro, y el día de hoy solo quería hacer este primer análisis, este primer review, bastaría, creo que para terminar, voy a buscar en DistroWatch, a ver si tiene algún lugar relevante, pero, si no, no importa, de todos modos, le vamos, la vamos a estar analizando. Pues, acá, quiero buscar por, voy a buscar por Voy, acá, está en el lugar 84, con tendencia, no, se mantiene estable, como podemos ver acá. Incluso, hay distros, otras distros, que me parece que, o sea, así, mirándolo, así, pues, me parece que esta distro merece, merece, estar en un lugar más arriba, en los primeros lugares, quizás no en el primero, en el segundo, pero bueno, y MX Linux está en primer lugar, bueno. Entonces, para mí, DistroWatch, no tampoco es, un medidor, riguroso, con respecto, a esto, de las posiciones, de las distros. Bueno, pues, esto es lo que quiero mostrarle, en este video, nos vamos a ver, en un próximo video, para seguir hablando, sobre tecnologías libres. Gracias.